¡Suscríbete! A mí lo más importante es el partido de mañana. Sisu, contesta Piqué, contemple. Pero el resto yo no voy a decir que opinar de uno o de otro. Cada uno puede opinar y decir lo que le... No entra en el otro fútbol. Como tú dices, se puede jugar de otra manera. Nosotros desde luego no lo hacemos porque al final somos el Real Madrid. ¿Crees que os están favoreciendo los árbitros? No. Los jugadores son inteligentes. Pueden pensar cosas, pueden decir cosas. A veces se pueden equivocar. Pero yo creo que yo no lo voy a decir nunca a un jugador lo que tiene que decir.